Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son dos proyectos de repoblación forestal, uno en la Orconera, que va con objeto de limpiar o recuperar una zona que se ha incendiado, y el otro va a ser una repoblación de roble, va a ser una recuperación paisajista, que va a tener como fin unirse a otra repoblación ya de roble, y creemos que va a ser una zona de visita, estéticamente preciosa, y que creemos que va a ser para, tanto uno como otro, dos proyectos de muchísimo interés para los bizcainos. Esta colaboración que estamos haciendo con la Caixa no es nueva, llevamos haciéndola con ellos desde el 2006. Son ya más de 40 proyectos que hemos sacado adelante, y más de 170 personas contratadas, todas ellas en riesgo de exclusión social. Pensamos que es un proyecto muy interesante, que lo ha sido siempre, y tenemos intención y nos gustaría poder seguir colaborando con la Caixa y seguir adelante con estos proyectos. Gracias por ver el video.